La Cruz Roja lucha cada día por tener un país preparado ante las emergencias. Solidario con los vulnerables, ellos quieren un pueblo participativo en la prevención y la proyección social. Para nosotros es un día muy importante, el Día del Cruz Rojista. Hoy se celebra el gran acontecimiento en la Batalla de Solferino, en Italia. Ahí fue donde se inició el movimiento Cruz Roja, en ese lugar. Hoy se celebra a nivel mundial y para nosotros es un día de celebración. Igual vamos a celebrar aquí en la base, vamos a hacer un queque para todos los muchachos que puedan asistir hoy. Hoy miércoles 24 de junio, en el Día del Cruz Rojista, 8 mil voluntarios, voluntarias y trabajadores remunerados, quienes están orgullosos de pertenecer a este grupo, celebran el Día del Cruz Rojista. Es una semana donde durante todos los días se celebran diferentes actividades en conmemoración del voluntariado. Tenemos juegos tradicionales, tenemos un campeonato de fútbol salón a nivel interno, tenemos un rally a nivel interno, tenemos campeonato de yaxis de bola negra y el día domingo pues hacemos una celebración, un almuerzo con todos los compañeros del comité. Ser Cruz Rojista es una vocación que requiere de mucha fortaleza y no solo la física, sino sobre todo la mental. Es una decisión individual de ganas de ayudar al prójimo. Para mí fue y es una de las mejores sensaciones que he podido expresar emocionalmente, muy satisfactoria. Para mí eso se trae ya como en la sangre, la Cruz Roja llama, se siente. Ustedes ven, al menos yo cuando estaba chiquitilla, para ver una ambulancia, con sirenas y con las luces, yo sentía que yo iba dentro de la ambulancia rescatando a la persona que iba adentro. Ellos exponen su vida por salvar las que sean necesarias. Su objetivo es socorrer, dar esperanza, ayudar y estar a tiempo para curar a los heridos. Extendemos una felicitación a todos aquellos Cruz Rojistas que estén a nuestro servicio y hacen su trabajo con tanta entrega y corazón. Un agradecimiento por estar ahí siempre en caso de emergencia. La Cruz Roja tiene su origen en la idea del comerciante ginebrino Henry Dunant, a quien le tocó vivir los crueles combates que se desarrollaban en la Europa de su época. Dunant organizó una acción de socorro junto a los médicos y mujeres de Castinglione, en Italia, en donde se improvisó en una iglesia o un hospital de campaña y donde fueron atendidos los soldados heridos en la batalla.